Hola, mi nombre es Esteban, agencia de turismo Pipe Tours. Hoy te vengo presentando el Tour 5 Islas. Destino número 1, Boca Chica. Destino número 2, Playa Piscina. En esa playa puedes hacer la actividad del snorkel, puedes quedarte en la Isla Medusa o hacer acuario. Luego seguimos aquí a Playa Coral. De Playa Coral seguimos a La Rumba, en Cholón. Y finalizamos en Playa Tranquila Barú. Recuerda que este Tour te incluye recogida en el hotel, impuestos y acompañante, hoteles ilimitados o mejor dicho, te incluye ron, te incluye aguardiente y te incluye cerveza ilimitada hasta botar existencia. Te incluye un espectacular almuerzo con opción de pollo, vegetariana y pescado. Y finalizamos con plantos nocturnos. Ya lo saben, destino Pipe Tours. 5 Islas VIP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!